Mitad de semana comienzo de los espectáculos, ya comenzar a vislumbrar lo que tendremos y en este caso una fiesta bien Santa Vecina. ¿O no, Ana? ¡Hola! Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo les va a todos? Muy buenas noches. Bueno, vamos a arrancar hablando de esta fiesta que tuvo siete exitosas ediciones en la Estación Belgrano y que este año por la pandemia ha tenido que brindar una edición especial. Estamos hablando de la fiesta de la Chopera que lanzó el registro único de Choperas. Recordemos que Santa Fe, cuna de las Choperas, ostenta con un récord nacional por ser la ciudad que tiene más cantidad de Choperas hogareñas por habitante. Así que vamos a hablar de una fiesta o de un evento bastante especial. Este viernes se va a realizar el patentamiento simbólico de los ganadores de esta especie de concurso que tenía como objetivo premiar a las Choperas más originales. Así que felicitaciones a nuestra ciudad cervecera. Bueno, hablamos de cine y Cine Club Santa Fe, junto con la Municipalidad, continúa otorgando el séptimo arte en forma gratuita al aire libre para todos los santafesinos. Se mantienen y presentan nuevos ciclos de cine a cargo de Cine Club Santa Fe, dependiente del Cine América de nuestra ciudad. Por un lado, todos los días martes, desde las 19 horas, sigue la propuesta Cine Itinerante por los Derechos en espacios públicos al aire libre de la capital, respetando el distanciamiento social y los protocolos de seguridad. Además, se suma el mejor cine oriental para los jueves a las 21 horas, con la proyección de películas en Demos Centro Cultural Emergente. Ambas iniciativas serán con entrada libre y gratuita, con capacidad limitada. Otra atractiva oferta es la que brinda en entretenimiento el espacio de Paradiso Puerto, ubicado por supuesto en la zona del puerto de nuestra ciudad. La programación semanal tiene el cierre de proyecciones para este jueves a partir de las 20 horas, con un show a cargo de Patrulla Canina, mientras que luego se podrá ver la película de animación infantil Pau Patrol, un lugar diseñado para una experiencia única en este difícil contexto. Una buena idea para divertirse y sentirse cuidado al mismo tiempo. No hay dudas que durante la cuarentena Mario Pereira y su banda batió récord total en redes sociales. Bueno, llegó el momento de regresar a los escenarios. Mario Pereira y su banda vuelven a presentarse en Santa Fe. Será con tres recitales exclusivos que tendrán lugar desde el día jueves al sábado. La cita será a partir de las 21 horas en el Complejo de Piedras Blancas, una oportunidad única para disfrutar de este referente de la movida tropical Santa Fe Sina, con una noche para repasar grandes éxitos y hits. Más fechas de cumbia en el espacio de Clubilladora. El emblemático espacio de baile y espectáculos suma eventos a su nueva programación. Durante este verano se realizan los Viernes de Peña y para este primer encuentro con su público se presentarán, desde las 20.30 horas, los grupos Yuli y los Girasoles, La Química y Julián Ceballos. Las intervenciones lúdicas de la Municipalidad en los barrios ha sido un éxito total y se activa nuevamente para esta temporada. Durante todo el mes de enero hay actividades para todas las edades desde el ciclo Verano Capital, como la propuesta Veredas para Jugar, será los jueves y viernes de 15.30 a 18.30. La esquina elegida esta vez será la de José Pedroni y Furlong de Barrio Loyola Sur. Así se llena de propuestas para crecer jugando, liberando la imaginación de los pies a la cabeza. Entrada libre y gratuita. Una cargada grilla de recitales se viene esta semana en Tribus Club de Arte, siempre 21 horas. Hoy habrá un show en el marco del ciclo Lo Mejor del Rock Nacional con un homenaje a Charly García a cargo de Músicos Santafecinos. Para el jueves tendrá lugar la Noche Stone, donde actuará la banda tributo a The Sucks. Mientras que la semana cierra el viernes con un show de rock a cargo del grupo local Regios. Inventamos nuestra historia y sin pensar...